Bueno, esta plática básicamente es algunas cosas que no como developer, pero sí como personas debemos de saber acerca de seguridad y de cierto tipo de mindset que deberíamos de tener, ¿no? Ahí están mis datos, por si en algún punto es como de que me quieren contactar. Soy Application Developer en IBM, o IBM porque se escucha más fresa. Full Snack Developer, convierto botana en código. Soy GD, maestro Pokémon, me melo, pero en una comunidad que se llama J4Wanatos, y pues ahí está mi handle de Twitter y mi correo, por si en algún momento se ofrece algo, ¿no? Esto lo comparto porque pues no es información pública, no es información privada, entonces ahí también tenemos que tener un poco de cuidado con eso, ¿no? Un pequeño disclaimer, esto también es por seguridad en ciertas cosas, la seguridad abarca un espectro muy amplio de cosas, ¿no? No nada más está la parte de que protegen mis datos, sino también de cómo te proteges tú como individuo ante ciertas cuestiones de regulaciones y también de contratos y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, las expresiones y opiniones en esta plática me pertenecen solo a mí, no represento a ninguna compañía en esos intereses, Taco Bell no son tacos de verdad, los perros son mejores que los gatos, los corguis son perros al cuadrado, las quesadillas llevan queso para mis compatriotas de la República Amorosa del Distrito Federal, o CDMX, pero no le quiero decir CDMX como no le quiero decir BBVA Bancomer, y pues cuando un mexicano les dice que no pica, en realidad sí pica, por si hay alguna persona que nos está viendo desde fuera, ¿no? La pregunta que siempre hago es como de que háganselo ustedes mismos, pregúntense a sí mismos que si quieren memes, y yo les responderé, sí, sí quiero. Entonces, vamos a abordar un poco esta charla, voy a tratar como de que sea lo más live posible, de hecho está hecho, por eso no hay tanto tecnicismo, bueno, vamos a ver qué es seguridad, ¿ok? Y esto es un aspecto muy general, y ya sea en un mundo digital, o este, o en la vida real, las palabras tienen un significado, y entonces muchas de las cosas que hacemos derivan de ese significado. La seguridad es la ausencia de riesgo, o confianza en algo o alguien, ¿ok? Eso es lo que significa seguridad, es no tener riesgos y confiar. Y ya, se acabó, no hay nada más que tengamos que hacer, ya eso es todo, ¿no? Pues, como les digo, la seguridad es confianza, es confianza. Puedo estar seguro de que cuando hago esto, lo estoy haciendo bien, no me va a pasar nada, todo está tranquilo. Es como cuando sales de casa, y dices, ah, voy a salir de casa, va a llover, veo el clima, ¿ok? Bueno, no hay ningún problema, puedo salir, todo va a estar chido, no dejo mi suéter acá, imagínense, bueno, muchos de los que estamos aquí, vivimos en Guadalajara, entonces es como de que... Y de repente es como de que, pues, oye, ¿sabes qué? Pues empezó a llover en cuanto salí, ¿no? Y pues me mojé todo y ya tengo, voy a ir al trabajo todo mojado y oliendo a zapato, ¿no? Entonces, al final no existe nada 100% seguro, o no existe más bien algo 100% seguro, todo al final se puede hackear, ¿ok? Es como, no importa cuántas medidas tengas, siempre, siempre hay una brecha de seguridad que no vas a alcanzar a ver, porque la seguridad es algo muy amplio, es como el alcance de la tecnología, es como, oye, esto se aplica en todos lados, sí, también te puedo hackear por todos lados, ¿no? Y no es que la tecnología sea mala per se, y no es como de que todos los hackers estén buscando, oye, tengo que hackear todo el tiempo, ¿no? No es como una adicción y así de, te voy a hackear el microondas, ¿no? Una cosilla así, puede que sí, pero es como de que son los casos menos, ¿no? También tienes que contemplar qué tanto riesgo hay, a qué tan... El riesgo que involucra algo, para saber si va a pena defenderse, o es como de que, pues, la probabilidad es demasiado, es muy ínfima, ¿no? Para que me pase. Igual es como, por ejemplo, ahorita en el país que está viendo apagones, que espero no nos toque, para mí ya me tocaron dos días, y es como de que, bueno, la posibilidad de que eso pase seguido es muy remota, y dices, no vale la pena quizás tomar ciertas acciones para mitigar eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace un hacker, no? Que muchas veces, por ejemplo, se tiene satanizada la palabra, ¿no? Me hackearon, ¿no? Literalmente, esta plática tiene eso en el título. Básicamente es una persona que conoce su entorno, las ventajas y las desventajas que hay. Básicamente es como un avatar, ¿no? Así de que, pues, yo sé que esta persona está usando esto, yo sé que tiene estas cosas, y no sé, por ejemplo, si vieron una serie que está medio creepy a veces, pero es como de que tiene sentido de que una persona le gustaba a otra, entonces como de que, ah, ves dónde trabaja, ah, pues si trabaja tiene este tipo de cosas, y entonces empieza a ser un conjunto de deducciones que dices, güey, ¿cómo dedicas tiempo a eso, no? Bueno, el caso es que un hacker es una persona que sabe cómo funcionan las cosas, y al saber cómo funcionan las cosas, sé cómo cambiarlas para mi beneficio. Por ejemplo, y el caso que está de moda, y que algunos lo toman como un acto de rebeldía, ante este, un acto de anarquía, más bien, que es el caso de losito bimbo, que te dice la ley, oye, pues es que los productos no pueden tener animación, más bien, los empaques de producto no pueden tener imágenes que fomenten el consumo en niños, ah, y llega el osito bimbo y dice, ah, pero voy a crear un empaque transparente, y le voy a poner al osito bimbo en el producto, porque nada, en la ley nunca dice nada que esto no pueda ser un, que esta imagen no pueda estar en el producto. Obviamente nosotros sabemos que es como de, oye, eso es ilegal, dice, sí, pero ante la ley no. Entonces eso es como, normalmente creo que los abogados le dominan eso un vacío legal, y es como, es exactamente lo mismo que hackear, es como de que yo conozco mi entorno y sé cómo manipularlo, ¿no? Ya sea para bien o para mal, ¿no? Y también lo de las servilletas fue como que una jugada maestra, ¿no? Digo que esté bien, no apruebo lo que hizo el osito bimbo, pero es como de que, eh, está chido. Pero, este, en este punto, es como de que, ok, vamos a defendernos porque todo es inseguro. Como les digo, hay un equilibrio entre una buena experiencia, y esto, igual Roxy sabe un poco más de esta parte de User Experience, y también la seguridad, porque entre más trabas yo meta a algo, este, entre más seguridad, a veces entre más seguridad o más candados ponga, la experiencia tiende a reducirse. Hay veces que lo podemos mitigar con cosas de tecnología, algunos procesos en organizaciones pueden hacerse más complejos, y con tecnología se facilitan, pero por lo regular siempre tiende a ver como de que esa balanza, ¿no? De que estoy agregando estas cosas para que estés más seguro, pero en algún punto puedo reducir tu experiencia. Por ejemplo, eh, estaba comentado una nota, no sé si sea verdad, y no, y no doy veracidad de la misma, pero sí me ha pasado, de que ahorita están estas partes de las medidas biométricas, ¿no? Como esta, no sé si lo mencionó Erics, pero, por ejemplo, cuando tú te vas a autenticar o vas a loguearte, como comúnmente se denomina, y, ah, se escuchó bien fresa eso, en, en una página web o en una aplicación, tú tienes tu usuario y contraseña, y ese es el método normal que hemos tenido, ¿no? Ahora salieron, por ejemplo, estas cosas de que, bueno, yo me autentico en Facebook o en Google o en alguna otra red social, él verifica mi identidad, y es como de que ya con eso puedo crear una cuenta y eso va a ser, son soluciones en las que no requieres tú un password como tal. Pero normalmente, por ejemplo, un password es algo que tienes. Últimamente han avanzado en agregar esta cosa de two-factor authentication, autenticación de dos factores, de que, bueno, dame tu password y contraseña y agrega un número telefónico, porque si yo detecto que estás en México y de repente detecto una señal, no sé, en Inglaterra, como que suena un poco sospechoso, ¿no? Y no es como de que averigüen mis ingresos y es como de que, oye, este vato tiene para comportar un jet privado e irse para allá, no, o sea, y lo que hacen es como de que, ok, te vamos a mandar un mensaje para saber si realmente eres tú, y ahí combinan una de las que yo denomino la trifuerza, que es algo que tú, para saber realmente que eres tú, obviamente no es infalible, algo que tú sabes, que en tu caso puede ser un password, algo que tú tienes, que en este caso será tu número celular, y por regular también combinan algo que, este, algo que tú eres, que en este caso son las medidas biométricas, pero, en este caso que, ya me desvío un poco, dices, ok, vamos a, vamos a usar medidas biométricas, el problema es que no toda la gente tiene teléfonos de gama a veces alta, y es como de que, ok, reconocimiento facial, y es como un, hay un chingo de quejas de eso, en la aplicación de, de cierto banco, que no voy a decir su nombre, pero, se, era un banco, y era, este, y termina en, ok, ya no dije nada, entonces, y dices, oye, pues es que quizás tu sistema de reconocimiento facial no es tan bueno, y estás mellando, estás menguando la experiencia por dar seguridad, algunos, algunas veces ahí tuvieron que dar rollback, ¿no? Como de que, ok, vamos a regresarlo, vamos a mejorarlo, vamos a volver a intentar, y, pero ahí vengo un ejemplo de cómo, haces que la experiencia sea mala, por, dar seguridad, y otra también, por ejemplo, que está pasando, que son cosas, este, que, que van a tender a pasar, pero es porque también la tecnología avanzada, y en lo que avanza, no hay un marco de referencia para saber como de, ah, esto va a pasar, hay situaciones, que solamente nos van a pasar, quizás, por el momento que estamos viviendo, por ejemplo, como la gente vive más, ¿qué pasa cuando pones tu huella digital, pero a algunas personas se les borra? Porque eso es algo que pasa con la edad, entonces, como de, vato, pero es tu dinero, porque pusiste tantos candados, lo cual hasta cierto punto estaba bien, pero no contemplaste que, la, en la vida real, hay ciertas cosas que, ¿qué pasan? Entonces, pues siempre hay que buscar un equilibrio entre eso, y eso, pasa en todo, es como en los aeropuertos, ¿no? De que dice, vamos a poner tantas medidas, y dices, oye, cuando, cuando el producto que estás buscando, la gente lo, lo, lo quiere, pues es como de que no va a haber tanto rollo, ¿no? este, entonces, pues la gente sigue viajando a pesar de las medidas restrictivas que hay, que yo a veces me quejo bastante, y ahorita más con lo de la pandemia, hay mucho más, ¿no? ¿de que estás seguro? Y es como de, siempre me lo he preguntado, ¿no? Por ejemplo, hay veces cuando tú estás escuchando un meeting, y dices, gente puede escuchar, y gente, este, puede sacar provecho de eso, ¿no? Y dices, sí, dice, bueno, yo estoy rodeado ahorita de puras, y no creo que las vacas quieran compartir información, así de que, a menos que sean una, una, una vaca espía, ¿no? Así de que, ah, miren, van a liberar este nuevo producto, este, vamos a decirle al jefe para que haga algo en la compañía, y saque ventaja corporativa, ¿no? Y dices, por lo regular es como, oye, tienes que ser consciente también del contexto donde estás, ¿no? Pero la realidad es como de que, como les dije, no, no, los hackers no están como de que, dices, ah, te voy a hackear, ¿no? No, la verdad es que, hay veces que, si hay gente que les puede guardar rancor y ese tipo de cosas, pero son como de que los menos, ¿no? Pero, por lo regular es cuando se va a atacar un sistema, porque no se ataca a personas, se ataca en sistemas, o a menos que sea una persona muy importante. Lo que normalmente es como de que en la vida real, es que, por ejemplo, un ejemplo es esto de, no necesitas tú tener el sistema más seguro, sino necesitas estar más seguro que los demás, ¿no? ¿Para qué? Para que seas un blanco menos atractivo, ¿no? Les pongo un ejemplo, de, de mi, en mi caso, este, yo me pongo a pensar, ¿no? Dices, oye, ¿qué pasa es que te roban la tarjeta? Ah, pues es que yo ya me conozco los números para reportar la tarjeta, y puedo ir enseguida y reportar mi tarjeta para que no la, la usen, y adicionalmente la tengo, la tengo blindada con mi NIP, y ahí, y aunque me sacaran el NIP, yo a veces tengo como de que cuando no la voy a usar, no tengo saldo en ella, o sea, te uso la, le quito el saldo y lo tengo en digital, oye, pero si te roban lo digital, ah, dices, pero para robarme lo digital necesitarían hacer muchas cosas, necesitaría mi teléfono, y necesitaría saber la contraseña, y entonces cuando te pones a ver todo ese necesar, esos escenarios, es como de que dices, ah, qué flojera, ¿no? No sé, te pueden llegar por un lado, pero es como de, ah, voy a utilizar la tarjeta, ah, te llega un mensaje para autorizar la compra, oye, no le robé su celular porque lo dejó en su casa, o no sé, y es como de que, por regular ese tipo de cosas, es como de, mientras más preparado estés y entiendas como el contexto que te rodea, y las acciones que vas a hacer, es mucho más fácil protegerte, ¿no? Y también, no solamente a nivel de una persona que desarrolla software, sino a nivel de la vida real, ¿no? De que, pues, dices, simplemente debo ser una persona menos atractiva para robar, les comparto mi tip, porque yo vivo en un estado que puede ser un poco peligroso, este, viajo con mi mochila, y a veces como de que, con ropa común, y es como de, le digo a veces a mi mamá, de que mira, la neta si me ven, me van a dar dinero, en vez de quitarmelo, entonces, es como de que, también hay cuenta mucho de, de cómo, cómo, cómo entiendes tú, o, la seguridad y lo que te rodea. Ahora, les voy a contar el proceso de lo que es un ataque, o sea, de que cómo, cómo es que, cómo es que pasa esto, ¿no? Primero es reconocer, o sea, a qué voy a atacar, a quién voy a atacar, y cómo lo voy a hacer. Normalmente, en el mundo de, del desarrollo de software, nosotros tenemos herramientas que ya hacen esto, y sabemos, por ejemplo, de que, cómo es la seguridad en la red, de que no debes, no debes usar cosas, no debes, usar cosas, o más bien, tener cosas que no vas a usar, porque eso también, es un riesgo al final, porque te tienes que preocupar, de que lo que estás usando, sea seguro, y es como de que, entre más dependencias, entre más cosas, entre más frentes hay abiertos, es más complicado blindarte, ¿no? Entonces, tú reconoces a una persona a la que puedes atacar, dices, oye, esta persona está usando este software, ¿no? O por ejemplo, la que decía mi mamá, o me dice mi mamá a veces, ¿no? De que, pues yo he visto a esa persona, y siempre pasa por la misma calle, y siempre pasa en este horario, y siempre hace esto, entonces, es como de que darle, también nos saca un poco de la monoterapia, tonía, De no siempre tener una rutina. La segunda parte es como de que, ok, ya una vez que la gente reconoce, que cuáles son como ciertos aspectos, que se pueden aprovechar, pues va a adquirir las herramientas, para poder hacer, hacerlo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de cuando se detecta cierto software, o cierta vulnerabilidad, pues es armarte, ¿no? Conseguir exploits, conseguir scripts, este, o ver la forma en cual puedes, tú tomar ventaja, del software que está haciendo alguien, o de X situación, ¿no? La tercera parte es como de que, ok, ¿cómo voy a hacer llegar esto? A la gente a la que quiero atacar. Una vez que ya lo entregas, es como de que, ok, ¿cómo esto se va a aprovechar del sistema? Se va a instalar en el sistema, y por instalar me refiero a que, va a ser entre comillas, parte de él, y pueda tomar el control, ¿no? Quizás esto no se aplica tanto, en algunas partes no se aplican tanto, en lo que es seguridad física, pero, sí se aplica un poco más, a lo que es seguridad digital, pero hasta cierto punto, también tiene sentido, pónganse pesados ustedes, es como de que, ok, si yo en un caso hipotético, quisiera hacer un ataque, ¿cómo lo haría, ¿no? Que, esta es una parte también, de que conocer nuestro contexto, ¿no? Sé que a veces es complicado, sentarnos a pensar, cuáles son las cosas, que pueden pasar, pero créanme, que, me he ahorrado muchas decisiones difíciles, este, ahora sí que, pensando las cosas dos veces, antes de hacerlas, ¿no? Y existen muchas variedades de ataque, inclusive más de las que, las que vienen aquí, y son un chingo, ¿no? Así como de, este, de OS, de DOS, RedOS, SQL Injection, Quer Injection, Common Injection, Process Scripting, Spoofing, Pishing, Process Rigor, y entonces te pones a pensar, en la cantidad de ataques que hay, y técnicas para hacerlo, que te da miedo, ¿no? Porque, este, no sé, en cierto momento, dices, pues, ya, ya, ya no puedo con esta vida, ¿no? Dicen, pues, si me vas a caer, ¿para qué? ¿no? Este, si, si, si estoy tan inseguro, pues, no vale la pena vivir, ¿no? Así de que, ya no quiero nada, este, paren el planeta, me quiero bajar, ¿no? Pero la verdad es que la vida sí es, entonces, es como de que, no tenemos muchas opciones, a menos que Don Elon Musk, nos regale un, 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 pasaje directo, Elon, patrocínanos. ¿Y cómo nos podemos defender? Pues, simplemente, pues, tenemos que visualizar al atacante, tenemos que abrazar al atacante, oler al atacante, probar al atacante, lavar al atacante, velar por el atacante, y al final ser el atacante, ¿no? Esta es una técnica que utilizan, que parece así como de que, y, y, y es como de que, es como esta parte de, ponte los zapatos de, de alguien más, ¿no? Como les digo, la parte digital, al final es una abstracción de lo que pasa en la vida real, y entonces, esos conceptos también se aplican al mundo digital. Yo tengo que pensar cómo, cómo, cómo puedo atacar a mi propio sistema, y tener una mente un poco más proactiva, de hecho, estoy estudiando algo que se llama, ingeniería del caos, que no, que en ciertos puntos tiene que ver con seguridad, pero más en un aspecto de, de hacer que las cosas sean disponibles, ¿no? Porque ahorita, estoy hablando de seguridad en el aspecto en el que te puedes proteger, pero la verdad es que la seguridad no solamente es, por ejemplo, proteger tus datos, sino también hacer que ciertas cosas estén disponibles, ¿no? como por ejemplo, el suministro de energía eléctrica, no voy a decir nada para no chingar a CFE, pero básicamente, es como de que muchas cosas pueden pasar, si por ejemplo, tú no provees de ciertas, si tu servicio no está disponible, ¿no? en algunos casos, ¿no? Entonces, si por ejemplo, no es lo mismo que, pues, la doña que me vende tamales, no se ponga, y es como, ah, no están disponibles, a que el servicio de hospitales no esté disponible, porque no hay luz, entonces, hay muchas cosas que pueden pasar, ¿no? Y yo normalmente, lo que he visto, que es algo que me ha funcionado hasta ahora, es tener esta mentalidad, que se llama, SIA Triad, que es también un esquema de seguridad, y es como de que, ok, la parte de confidencialidad, la parte de integridad, y la parte de availabilidad, ¿no? Ok, es disponibilidad, es confidencialidad, integridad, y disponibilidad, y también donas, porque se da hambre, y esta cosa, pues, obviamente da hambre, y es, son modelos que se aplican a la ciberseguridad, pero como les digo, al final, la seguridad, es, es algo muy amplio, y, y algunas cosas, inclusive, se pueden prestar en la vida real, ¿no? Por ejemplo, la parte de la confidencialidad, es protección, acceso de datos, y es por protección, acceso de datos, es, como decía Erics, ¿Quién tiene mis datos? ¿Quién tiene mis datos, y cómo los está protegiendo? Y eso tiene que ver también con aspectos, ok, cuando yo estoy usando una plataforma, por ejemplo, cuando estoy usando Facebook, cuando estoy usando, bueno, Google no tiene red social, ¿no? Entonces, este, cuando estoy usando Twitter, dice, oye, este producto es gratis, y dice, la verdad es que nada es gratis, al final, tú como pagas, es dando tus datos, pero también hay ciertas regulaciones, que le dicen, solamente se pueden usar estos datos, y hay esta parte que mencionó Erics, que es como, no me acuerdo el nombre concreto, que es, es esta parte de la huella digital, o fingerprint, que es, como una persona, como a través de mis datos, se puede determinar que soy yo, y quién puede saber que soy yo, ¿no? Y entonces entra ahí, bastantes cosas, porque, oye, pues, si una gente tiene acceso a un sistema, pues, a través de varios datos, puede, puede saber quién soy yo, dónde vivo, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo, cómo evitar este tipo de cosas, que les digo, no solamente se aplica, se aplica al mundo digital, pero también tiene sentido en la vida real, ¿no? Y se aplica tanto, deben tener este mindset, tanto ustedes, personas que son usuarios, como personas que, este, que brindan servicios, ¿por qué? Porque tú como un consumidor, tienen, vas a saber qué derechos tienes, y también hasta cierto punto, qué obligaciones, y como proveedor de servicios, también vas a saber, qué, cómo protegerte de, de, de algunas cosas, ¿no? O cuál es la responsabilidad que tienes al momento de, de brindar un servicio, la integridad de los datos, porque esta parte es, cómo es que lo que yo recibo es confiable, y por integridad, pues, de datos puede ser, por ejemplo, ahorita que les mencionaba Erics, yo entro a una página web, ¿qué me garantiza o qué me dice que esa es la página web realmente, y no fue, ahora sí, de que no fue, no es una página alterada, como yo me doy cuenta de eso, ¿no? Y tanto yo como usuario, que consumo el producto, como una persona que me está proveiendo un servicio, o en este caso, una aplicación web, o una plataforma, ¿cómo yo le garantizo al usuario que, que realmente soy yo, ¿no? Y al final la disponibilidad, que es como, oye, ¿cómo puedo hacer que esto esté disponible? Y que el usuario pueda acceder a esto, cuando él quiera, no que tenga, este, como un horario de atención, en, en una plataforma digital, no voy a decir nada, pero ya sabemos de qué casa hablamos, y si está viendo esto, años más tarde, este, pues revise cierta página de vacunación, no va a decir nombres. Ok, entonces, tenemos dos modelos, ¿no? De, oye, ¿cómo diseño yo la seguridad? ¿no? Ya sabemos como de que, ok, tengo que tomar estos criterios para definir la seguridad, ¿cómo voy a hacerle para mantener las cosas seguras? ¿no? Y entonces, normalmente tienes dos cosas, una, tener capas de seguridad, desde el señor que está afuera, el cadenero del antro, que me está diciendo que no voy a entrar, es como esta parte de, de los protocolos, inclusive de, de, de sanidad, es como de que, ok, ¿cómo garantizo que un lugar es, este, es salubre? Ok, este, van a estar limpiando con ese tipo de producto, porque es como, ok, limpien con amoníaco, ¿no? Porque eso te va a chingar la nariz en un momento. Eh, hay ciertas cosas que tú puedes poner desde, desde la persona que está en seguridad, hasta el sistema que te está diciendo de que, ey, esto no lo puedes hacer a través de un esquema de permisos. Eh, y la otra que, por ejemplo, en, en muchas empresas, y al menos lo que nos hacemos, donde yo estoy, es, no tener tantos privilegios, es, solamente ocupa lo que necesitas, ah, eso, fue, se escuchó muy, bueno, solamente solicita, los, los permisos que, este, tú requieras para desempeñar, tu labor, y nada más. Ahora, esto, es algo bastante tedioso, bastante tedioso, pero es seguro, porque, al final no vas a hacer ninguna acción a la cual no estés autorizado, y por ende, eh, la empresa también se defiende en el caso de que haya persona, haya gente mala, ¿no? Este, porque en todos lados hay, eh, si no existiera, no necesitaríamos esto, ¿no? Pero eso sería un mundo ideal hasta cierto punto. Entonces, pues, tienes, por ejemplo, voy a proteger mi perímetro, o sea, literalmente el espacio físico, voy a proteger la red, voy a proteger qué equipos se conectan, y, y voy a proteger la parte de las aplicaciones, y al final los datos, ¿no? Entonces, es como de que sigues un esquema de capas de, de arriba hacia abajo, y, pues, conforme vas viendo, es como de que casi todo se conecta, porque el, al, el, todo está conectado, ¿no? O sea, aquí no es como de que, la, una, eh, toda la seguridad debe ser digital, no, hay un cierto punto de que también, eh, se involucran aspectos físicos, inclusive aspectos humanos, ¿no? Eh, porque yo puedo tener, eh, ahora sí de que tenemos un dicho de que, pues, el usuario es el eslabón, la, es el eslabón más débil de, de toda esta cadena de seguridad, no por el hecho de que sean malos, sino es como, por el hecho de que, la gente se puede engañar, la gente, este, le pueden decir, ah, mira, usa esto, entonces, eh, por lo regular hay veces que, cuando, cuando no se tiene este mindset, porque la máquina solo está dedicada, a su trabajo es proteger, pero, una zona, puede ser influenciable, ¿no? Entonces, es como de que, si no tiene, y si no conoce estas medidas, eh, se puede engañar hasta cierto punto fácilmente, ¿no? Y una de las cosas que yo le digo a la gente, es como de que, esto quizás es como aprender a hacer declaraciones en el SAT, es como, no es algo que tú quieras, o es como, es algo que, pues, tienes que aprender en cierto punto, eh, tienes que tener empatía, ¿no? De, de, que no solamente es cosa de la gente de software, sino también es, ahora sí, de que es trabajo de todos, ¿no? Por eso es una comunidad, nos concierne a todos, porque tú les ayudas a hacer mejor su trabajo, y ellos también pueden hacer que este, su trabajo sea más fácil, ¿no? Todos cumplen un papel, y pues, eh, aquí lo que está, les mencionaba Erics, es al final, cuando tú ves algo raro, tienes que comunicarlo, no solamente, esto no solamente es a nivel digital, sino también es, eh, ahora sí, de que a nivel humano, cuando tú ves algo, tienes que comunicarlo, para que se haga una corrección, ¿no? Inclusive nosotros, por ejemplo, tenemos cursos, donde nos dicen, ok, si, si tú estás viendo un, ya sea una, una acción, que no cumple con ciertas guías, de X cosa, tienes que reportarlo, porque, el, el ser casomiso, hace que todo, todo se venga abajo, entonces es como de que, en cierto punto, cuando ustedes noten algo, un comportamiento, o algo raro, es, tenemos que levantar la voz, inmediatamente, ahora, dices, ok, debo tener un mindset de seguridad, ya sé que, la gente me puede atacar, y puede hacer esto, como yo me protejo, ok, primero, es identificar los riesgos que hay, es, bueno, qué probabilidades hay, de que nieve en este momento, si vivo en el sur, definitivamente, ninguna, o sea, ahora, que si estás ahorita en el norte, está bastante, llevo bastante, entonces, por eso les digo, de que es, la parte de seguridad, es entender el contexto, que te rodea, ¿no? Este, entonces, es como de que, ok, qué tanto riesgo hay, o se corre, al realizar cierta acción, una vez que ya entiendes eso, ok, puede haber, puede haber ciertas cosas, cuál es el daño, o qué me van a hacer, cuál es el, cuál, cuál, cuál es la consecuencia, de que yo meta, una medida de seguridad, para mitigar este riesgo, porque ahí, ya entras, en una cuestión, de números, que me sale más barato, es como de que, si pasa esto, por ejemplo, una brecha de seguridad, que exponga información, de tus usuarios, es como de, ok, me pueden demandar por eso, se pueden hacer demandas colectivas, y mi empresa puede quedar en la ruina, ¿no? Ah, ok, pero, ¿qué pasa si es una plataforma, donde comparten mensajes random, y es como de que, ok, mensajes random, que se autodestruyen, este, y pues, nunca, nunca guardo, qué usuario los hizo, este, y que eso, queda sin seguridad, en algún punto, qué, qué tanto riesgo, es que se, que no solamente, que lo roben, sino que lo pierdan también, porque como les digo, también algunas cosas de seguridad, dependen de, de esta parte de que esté disponible, ¿no? Y es como de, ok, ¿qué pasa? Si se pierde un chat, puede pasar gran cosa, no lo sé, hay que ver las leyes, no, no, no nos van a demandar, ok, dale, no, no, enfócate en otras cosas, y eso, si quieres, déjalo, ¿no? Y, y este, o lo vemos después, o vamos escalando, vemos cómo lo resolvemos, ¿no? Eh, y pues al final esta parte de que, ok, pues, esto, esto no está planeado, hay una brecha, este, las cosas que tienen valor, y al final cómo se puede explotar, como les digo, es evaluar cómo va a estar todo este rollo, ¿no? Y tiene que ver con esta parte, ¿no? De, ok, voy a poner ciertas medidas de seguridad para algo muy complejo, y, ah, bueno, un antivirus de esos de que la base de datos de virus ha sido actualizada, ¿no? Pero tú te la pasas metiendo tus USBs en tu máquina, ¿no? Que eso era lo que pasaba muy seguido, entonces, en un punto dijeron, ¿saben qué? No pueden tener acceso a los puertos porque están haciendo estas cosas, ¿no? Pero la gente se quejaba porque dices, oye, ¿cómo voy a subir mis archivos? Y entonces, es, es ahí como de, ah, ese me encanta, ¿no? De que hay veces de que, ok, tienes medidas de seguridad bastante, bastante complejas, es como de esos de que, ah, mira, este, te echamos, te echamos el edificio, le pusimos bastantes murallas, oye, protegiste el drenaje, ah, no, y pues entran por ahí, ¿no? En el caso de seguridad física. Entonces, sí, puedes tener a veces sistemas y escáneres y todo esto, pero hay veces que tienes una brecha de seguridad que es como a veces tan obvia, que dices, es que nunca pensamos que fueran entrar, nunca pensamos que fueran aprovechar eso, ¿no? Y me encantan estos, no sé, y, y me encanta este, ¿no? De que, miren, esta aplicación es a prueba de balas, a prueba de bombas, y a prueba irresistente a arietes, ¿no? Oye, ¿y cómo es que atraparon al ladrón? Ah, es que la dejó abierta, ¿no? Y es algo que decía un maestro, de cuando administrábamos servidores, de que tú puedes tener, por ejemplo, un Windows Server, eh, bien robusto, sólido como una roca, y podrías tener un Linux como queso gruller. Eh, entonces, es como de que, ok, al final, eh, tienes que checar, ¿cuál es el entorno? Y por ejemplo, mucha gente decía, ah, es que en Linux no hay virus, dice, bueno, pues es que, ¿qué conoces como un virus, no? Este, eh, pero de que hay vulnerabilidades que se pueden aprovechar, claro que hay, nada más de que también la gente usaba más Windows, bueno, usa todavía, este, más que Linux, es como de que, ah, pues, obviamente va a haber mayor brecha de seguridad, por, porque se usa más, ¿no? Y es como de, ¿para qué quiero hacer un sistema? ¿Para qué quiero hacer, aprovechar vulnerabilidad de una persona cuando, pues, tienes como 100 acá? Entonces, eh, por ese tipo de cosas luego es complicado, por ejemplo, ahorita, eh, con las nuevas Mac, de que dicen, oye, es que, este, Mac también hay virus, ¿no? Eh, no otros, pero si hay, y, y hay una parte muy chistosa porque salieron las nuevas con M1, y dice, oigan, ya hay malware para eso, y dice, ah, dice, ay, qué rápido son, ¿no? Porque una cosa de la seguridad es que no te, te puedes defender, pero no puedes reaccionar antes de que te ataquen, entonces eso está a veces medio, medio complicado. Bueno, hay esquemas de seguridad que sí, ahorita vamos a ver, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, cómo, cómo resuelvo esto? Pues simplemente es, identifico los riesgos, qué, cuánto me va a costar, y, pues, la más importante es, cómo voy a reaccionar ante eso. Y, pues, hay muchas cosas que suenan como cifrado, asimétrico, protocolos seguros, no abre puertos innecesarios, ofuscar código, no hardcoder llaves, ni todo ese tipo de cosas, porque al final también hay, hay personas que a veces cuando estamos trabajando con código meten información sensible, y, y hay servicios inclusive que ya nos advierten de esto, ¿no? O sea, lo configuras y ya te dicen, oye, no, no, tranquilo, ahí, chavo, estás agregando algo que no debería, ¿no? Y, pues, hay muchas cosas, honeypots, este, bendecir servidores, eso está bueno, y a veces invocar a Exodia no está mal, ¿no? Entonces, hay muchas medidas que podemos tomar para hacer nuestra navegación, para hacer nuestra, este, el desarrollo, y en general, el, el vivir, hacerlo un poco más seguro, ¿no? y una forma simple, por ejemplo, de, de este, es una, conectarse a redes confiables, porque, por ejemplo, cualquiera puede montarse, una, un, por ejemplo, una red abierta, y empezar a cachar datos desde ahí, inclusive, cuando todavía no estaban, este, algunos de esos, por ejemplo, HTTPS no estaba, o esta parte de protocolo seguros en la web, cualquiera podía ponerse a capturar, este, información, y pues tú ni te enterabas, ¿no? Igual también la información que tenían era tan valiosa como para aprovecharla, pero es como de, pues también pudo haberlo sido, ¿no? Conectarse usando protocolos seguros como HTTPS, que es el candadito verde que mencionaba Roxy, páginas certificadas, porque dices, oye, sí, tienes HTTPS, pero no está certificada, ¿no? Entonces, ya de hecho, es una vez que tengo, de que, bueno, la seguridad a veces también es una cuestión de privilegios, porque el certificado te cuesta, ¿no? Y es como de que, es complicado. Password Manager, como lo mencionó Eric, el ex, se robó muchas cosas que yo tenía, ¿no? Y la parte de autenticarse en varios factores, o sea, de que tengo con mi celular, con mi huella digital, y pues también un poco de paranoia, hasta cierto punto no está tan mal, ¿no? Entonces, no es como de que vivas con eso, pero al final, inclusive la vida misma tiene riesgos, ¿no? Entonces es como de que, pero usamos esta parte de, ok, pues creo que las recompensas vuelven mucho más que lo de todo el riesgo, entonces, ese es el mindset por lo menos de que veo yo, ¿no? De que, ok, cuando yo voy a desarrollar algo, es como, va, ¿cuáles son las cosas que podrían salir mal? ¿Cuáles son las cosas que pueden salir bien? Vale la pena, y les digo, la seguridad inclusive es, no solamente es en un punto de protección de datos, sino también acciones a realizar, ¿no? Y, pues, eso es todo amigos, ah, nada más les voy a enseñar algo, pero, eh, ah, sí, todavía estoy aquí, ok, eh, bueno, pero por ejemplo, ustedes cuando le dan clic aquí, pueden ver por ejemplo, las, las galletas que guarda, que también sirven para esta parte de, de, ¿cómo se llama? De la fingerprint, de ver si ustedes, eh, están ahí, pero, eh, también por ejemplo, esto más para desarrolladores, igual, no, quizás no tiene tanto sentido, y algo que les recomiendo es que siempre tengan actualizado su software, porque, cuando se detectan algo de seguridad, se hace un parche, y se sube para que se actualice, entonces, el tener versiones viejas, involucra que, ciertas personas puedan tener acceso a mi, puedan, puedan aprovecharse algo, alguna vulnerabilidad que tenga mi software, de hecho, ahorita está en verde porque es algo leve, ¿no? Pero cuando ya dejas pasar el tiempo, se pone, este, se pone otro color amarillo, y hasta llegar al rojo, que dices, oye, este amigo, porfa, hazlo, ¿no? Y, pues, estas páginas, por ejemplo, te indican que es certificado, y te indican, por ejemplo, quién lo hizo, y en algunos casos, inclusive, hasta te pueden poner la, te pueden poner la, la, este, ¿cómo se llama? La duración del certificado, y, por ejemplo, dependiendo del tipo de certificado, por ejemplo, los bancos tienen el certificado con mayor seguridad, o sea, su lado es un poco más complejo, por el mismo hecho de la información que manejan, entonces, esto para que lo tengan en cuenta las personas que, que se dediquen a, que se dediquen a, ¿cómo se llama? A hacer software, este, de que, de que también, o se dedican a proveer servicios, de que entre mayor seguridad quieran proveer, pues, les va a costar un poco más, ¿no? y, inclusive, hay veces como de que ciertas instituciones que solamente ellas los proveen, entonces, hay un esquema bastante robusto ahí de, de que trata de, de, ahora sí de, de mitigar los riesgos que hay al navegar, porque al final el navegar es confianza, por ejemplo, por eso mucha gente no tiene a veces confianza con los pagos electrónicos, porque hay mucho fraude, pero, pues, hay mucho fraude porque muchas veces como que nomás, ah, tomo la tarjeta, la ingreso y ya, y hay algunas entidades que, ok, pues, los pagos en internet se tienen que hacer con tarjeta digital, y esto, vamos a hacer esto para que, para que se valide, y entonces, inclusive, aún con esos casos, también, llegan a haber brechas de seguridad, ¿no? Entonces, pues, simplemente, es para que tengan en cuenta este tipo de cosas, ya sea que ustedes vayan a proveer un servicio, que vayan a usar un servicio, es, qué tan segura es la información que yo guardo, qué tanto debo guardar de un usuario, este, cómo puedo protegerme ante algo que pase, si algo pasa, este tipo de información es sensible, lo que recomendamos, por ejemplo, nosotros es, pues, no guardes lo que no tengas que guardar, no des permisos que no tengas que dar, y, pues, piensa muchas, y antes de agregar algo, piensa, por ejemplo, cuál es la licencia que usa, y cómo es que tiene que estar, y, y qué es lo que implica el usarlo, ¿no? Porque también, en cuestiones de licencia, también cuando usas ciertas herramientas, puede, puedes incurrir en un delito, a veces sin siquiera saberlo, ¿no? Entonces, pues, eso, eso, eso ha sido todo. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video, recuerda que puedes ver más contenido como este, en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque, we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte, y darle a la campanita, para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido, además, de seguirnos en todas nuestras redes sociales, para que siempre estés al día, sobre todo lo que subimos, además, aquí te dejamos otros videos, para que los puedas ver. Exacto. Gracias. Gracias.